Hola amigos, ¿qué tal? El Consejo de Ministros evalúa hoy la situación de la pandemia y la continuidad de la cuarentena focalizada. César Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, informó que presentará la información actual del avance del nuevo coronavirus en cada región del país, a fin de que se tomen medidas adecuadas. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Consejo de Ministros evalúa hoy situación de la pandemia y continuidad de la cuarentena focalizada. César Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, informó este jueves que el Consejo de Ministros evaluará hoy la continuidad de la cuarentena focalizada que rige desde el 1 de julio y vence este viernes 31. En el marco del estado de emergencia decretado para mitigar el avance del nuevo coronavirus en el país. En entrevista con Canal N, explicó que presentarán ante el Gabinete de Ministros la información actualizada del avance de la pandemia en cada región del territorio nacional, a fin de que se tome una decisión que ayude a evitar más contagios y fallecimientos por el COVID-19. Este día hay consejo de ministros, se va a presentar la situación actual de todas las regiones del país, incluyendo estas regiones que están en cuarentena focalizada, y en función a esa información se va a tomar las medidas necesarias de continuar o en algunos lugares poder suspender. La única medida que tenemos ahora eficaz para poder prevenir la infección es usar mascarilla, usar la careta facial cuando vamos en un medio de transporte, mantener la distancia física y lavando las manos. A veces en el momento de registrar el certificado de función por los colegas médicos no está disponible el examen de laboratorio. Entonces lo que se hace es analizar estos fallecidos y poder completar la información que falta de acuerdo al criterio. Explicó el especialista del MinSA. Munayco remarcó que es importante comprender que en el país existen subepidemias. Dijo que existe una disminución de casos de COVID-19 en la capital, pero no hasta un número que evite complicar los servicios de salud. Tenemos tres escenarios. Las regiones que iniciaron tempranamente la pandemia como Lima, el norte del país, Ucayali y Loreto. Ahí hay un descenso de los casos. Por otro lado, tenemos las regiones del sur, como Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y por el norte de Cajamarca y Amazonas, con un aumento de casos en cierta medida. Es importante que tenemos subepidemias y que tenemos que analizar de manera individual para tomar cada decisión. Dijo. El Centro Nacional de Epidemiología ha hecho un trabajo significativo en esta pandemia. Si bien ellos no toman decisiones, su labor es importante para determinar si se sigue o no con la cuarentena. En todo caso, esperamos que lo que sea decidido nos beneficie a todos. ¿Crees que se debería continuar con la modalidad de cuarentena focalizada? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!